Por estos días, los fanáticos de las hamburguesas tienen una cita imperdible en Lobo Burger, en donde se celebra la Lobo Week. Del 1 al 10 de noviembre, los amantes de las hamburguesas podrán disfrutar de una irresistible promoción. Se trata de una deliciosa hamburguesa, acompañada de papas a la francesa y gaseosa que tan solo tiene un valor de $25,000. Además de esta tentadora promoción, Lobo Week presenta una sorpresa exclusiva, el Golden Ticket, un boleto especial que brinda a sus afortunados ganadores un año de hamburguesas gratis. Esta iniciativa busca no solo deleitar el paladar de los asistentes, sino que también premia su fidelidad, asegurando que el apetito nunca se detenga y que siempre haya un motivo para regresar ante la posibilidad de recibir una oportunidad de ganar un año de hamburguesas gratis y así recibir por cada compra una boleta para participar. La cocina de Lobo Burger en esta Lobo Week estará abierta al público todos los días a partir de las 5 de la tarde hasta este 10 de noviembre y para aquellos que prefieren disfrutar desde la comodidad de su hogar, también se ofrecerá servicio a domicilio. Los interesados en realizar pedidos pueden contactarse directamente al número 300 282 0906 o llegar hasta la calle 50 número 2742. Lobo Week se convierte en un evento gastronómico que promete ser toda una experiencia. Es la ocasión ideal para reunirse con amigos o en familia, disfrutar de un ambiente único y saborear a hamburguesas de alta calidad. No se pierdan la oportunidad de ser parte de esta gran celebración en donde la buena comida y las sorpresas están garantizadas. Disfruten de esta semana inolvidable en Lobo Week y apuéstele a hacer el Golden Ticket con hamburguesas gratis por un año, solo en Lobo Burger Barranca Bermeja.